El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1995. Hasta la fecha, el Estado ha aprobado un sinfín de leyes y proyectos que afectan a los pueblos indígenas sin haber efectuado consulta alguna. El asesinato de Berta Cáceres está relacionado con su infatigable lucha por la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada. ¿De qué está hablando? Independientemente de que no se le hiciera el Convenio 169 en la ley, se tiene que adaptar al Convenio 169. El problema hasta ahora es que esta ley no está adaptada al Convenio 169. Una de las violaciones más cruciales aconteció en el año 2004, cuando fue aprobada la ley de propiedad diseñada para diluir los títulos comunitarios emitidos. En el 2007, un informe del Panel de Inspección del Banco Mundial señaló que el Estado de Honduras violó el Convenio 169 en relación a la consulta previa y a la ley de propiedad. La situación se agravó con el golpe de Estado en el año 2009 y a partir de esa fecha se aprobaron una serie de leyes y decretos que van en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos al Estado de Honduras una inmediata revisión de las leyes y decretos emitidos sin consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas.